Este evento no es un miti político tradicional, este evento no es una tradicional concentración partidista, este evento es un jacatón. Este evento es un jacatón que viene de maratón, un maratón de 12 horas, 12 horas ininterrumpidas, 12 horas sin descanso, 12 horas de trabajo en equipo para encontrar soluciones creativas, soluciones innovadoras a los problemas de México utilizando la tecnología. 12 horas en las que habrá talleres, habrá debates, habrá conferencias, pero habrá sobre todo mucho trabajo en equipo. Trabajo en equipo para construir juntos propuestas específicas para resolver los grandes problemas que tiene nuestro país. Aquí están reunidos más de 1.200 jóvenes, estudiantes, ingenieros, abogados, cobradores, expertos en tecnología. Y están aquí reunidos para trabajar toda la noche y proponer soluciones creativas en los tres ejes fundamentales que hemos planteado en nuestra propuesta. Primero, cómo combatir la corrupción para tener un gobierno honesto. Segundo, cómo acabar con la enorme desigualdad para que haya igualdad de oportunidades. Y tercero, cómo acabar con la violencia, cómo acabar con la inseguridad para que las familias mexicanas puedan vivir seguras y en paz. Y decidimos iniciar así, con un jacatón, con un maratón de 12 horas de trabajo, de propuestas y de soluciones, porque nosotros, nosotros sí creemos en el poder creativo de los jóvenes de México. ¡Decidemos también iniciar esta campaña de esta manera, para que quede claro que nuestra campaña no será la campaña de los discursos huecos, esta será una campaña de propuestas en la que vamos a plantear las soluciones a los problemas que hoy aquejan a nuestro país. Decía don Gabriel Jiménez Rebus, un hombre que en muchos sentidos fue un maestro de mi generación, me contaba que en alguna ocasión, hace ya muchos años, don Gabriel murió ya hace poco, cuando él era muy joven hizo un viaje en tren con su mejor amigo, se subieron al tren y cuando vieron venir al policía que venía revisando que todo el mundo tuviera su boleto, el amigo de don Gabriel se dio cuenta que había perdido su boleto, se puso muy nervioso, era la primera vez que viajaban solos y su amigo decidió meterse en el baño, encerrarse y ahí esperar a que se fuera el policía. Pero era tan el miedo y el pánico de este cuate, que se quedó las dos horas que tuvo el viaje en tren, ahí encerrado en el baño. Dice don Gabriel que en los trenes de aquella época, adentro del baño apestaba rayos, porque no había manera de jalar, era un depósito, que solamente iba acumulando lo que se va acumulando en los baños. Que cuando llegaron a su destino, finalmente salió su amigo en el baño, sudado por el calor, y que don Gabriel le preguntó, oye, ¿cómo aguantaste ahí encerrado? Y ese es don Gabriel que le dijo que él no olía muy mal, que él no apestaba dentro del baño. Dice que su amigo le contestó algo que él nunca se le olvidó. Y le dijo, mira, la verdad sí olía muy mal, pero nada más al principio. Y es que es cierto, a todo no nos podemos acostumbrar. Pero los que estamos aquí reunidos, nuestra generación, no nos vamos a acostumbrar. Nosotros no nos vamos a resignar a tener un gobierno corrupto. Nosotros no nos vamos a resignar a que haya 11 millones de personas viviendo en pobreza extrema y sufriendo para la recuperación de los hijos. Nosotros no nos vamos a resignar a la impunidad. Nosotros no nos vamos a resignar al crecimiento mediocre y a la falta de oportunidades. Nosotros no nos vamos a resignar a la violencia y a la inseguridad. de esta generación depende en el cambio que necesita México. México va a cambiar. ¡El primero de julio va a ser un marco! ¡Residente! 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 Nuestra propuesta, la plataforma de nuestra coalición, nuestro programa de gobierno se ha venido construyendo de la mano de las mexicanas y de los mexicanos más brillantes de nuestro país. Hemos construido nuestra propuesta con los intelectuales, con los académicos, con las organizaciones de la sociedad civil. lo hemos hecho con la gente más talentosa y más brillante de nuestro país. Y este encuentro, este jacatón, como otros que habremos de rechazar durante la campaña, son fundamentales. Porque en este encuentro, de manera interdisciplinaria, sumando talentos, vamos a agregar a nuestra propuesta la visión de los jóvenes y vamos a lograr soluciones creativas con el dominio tecnológico que caracteriza a esta generación. Los jóvenes serán fundamentales en el cambio que empieza en el 1 de julio. ahora se puso de moda en los últimos días discutir sobre un aeropuerto. Ya ven que hay un candidato que la cantidad de todo tipo de disparates y entonces ya vamos una semana discutiendo sobre un aeropuerto. Seguramente muchos de ustedes saben que las pistas de los aeropuertos se construyen siempre de tal manera que los aviones que les despeguen reciban el viento de contra. Un avión no puede despegar con el viento a favor. Un avión necesita viento de contra. Porque ese viento de contra que resiste a la vez apoya para que el avión se pueda levantar. Las últimas semanas ha habido viento de contra. Ha habido todo tipo de mentiras de calumnias de inventos de infamación y de infamias. Pues desde aquí le decimos al gobierno y a los autores de esta guerra sucia que nosotros entre más viento y contra les vamos con más fuerza vamos a despegar. presidente, 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 presidente. Este gobierno este gobierno corrupto que tiene sus días contados no entiende que al final siempre triunfa la verdad. como dice el poeta Díaz Quirón es la verdad austera y sola que brilla como el silencio de una estrella por encima del ruido de una ola. Amigas y amigos en esta campaña vamos a luchar todos los días con todas nuestras fuerzas en esta campaña con esta generación vamos a soñar con el México que merecemos el México que soñamos es aquel en el que tenemos un gobierno honesto de dedicar a la pared que permite cuentas a los ciudadanos el México que soñamos es un México en el que hay igualdad de oportunidades en el que cada joven sabe que con sus propias manos con su propio esfuerzo puede salir adelante el México que soñamos es un México en el que reina la ley el México que soñamos es un México en el que hay prosperidad oportunidades para crecer para realizarnos el México que soñamos es aquel en el que todas las familias de México viven seguras y viven en paz el México que soñamos es aquel en el que todas las personas pueden conquistar su propia felicidad amigas y amigos vamos juntos vamos con fuerza vamos con determinación no crezca ninguna duda el primero de julio de este año vamos a ganar a presidencia de la Argentina viva los jóvenes viva México viva México viva México viva México viva las milónias ¡Gracias!